Hola a todos, un nuevo vídeo, es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y he querido que esta semana al menos intentara subir algún vídeo, habéis visto la semana pasada subí tres vídeos, ya os dije que quería subir al menos algunos lunes, el hércules y el viernes aunque si mayormente no puedo subiros, pues no subo vídeos y ya está, sabéis que no tengo mucho tiempo así que, bueno, estoy grabando ahora mismo, si oís un poquito mal el audio, es que estoy grabando en la calle mientras que estoy sacando a mi pierna de paseo, pues es cuando estoy sacando tiempo para intentar grabarlo me llevo siempre mis apuntes con mis cositas, las noticias que he sacado, toda la información entonces luego ya os cuento un poco, ¿vale? y si encontré una noticia, ¿os acordáis del juego ese que salió que era de detectiva Pikachu? que solo iba a estar en Japón o lo que fuera pues ahora mismo directamente puede que tenga su propia película con actores reales, ¿vale? no sean ni dibujos animados ni nada, sino que sean con actores reales os puedo decir que la productora de cine Legendary Pictures, que seguro que ya la muchos de vosotros la conocéis porque, por ejemplo, me parece que ha sacado la del Caballero Oscuro, la película de 300 y la de Origen me parece que también ha sacado, bueno, ha sacado muchas más, pero bueno, esas son las que más me acuerdo de esta productora de cine os puedo decir que lleva meses detrás de los derechos de autor de Pokémon para poder producir una película de esta franquicia y finalmente ha conseguido cerrar un acuerdo que le permite producir películas de la saga con actores reales que es lo que estaba contando antes la productora tiene muy claro cuál va a ser su primer proyecto y es que se tratará de llevar al personaje de detective Pikachu a la gran pantalla este personaje es el protagonista de un juego de episodios de que de solo el momento cuenta con el primer episodio disponible en Japón para la Nintendo 3DS como ya sabéis desde el pasado mes de febrero de este año, el 2016, por si alguno lo pregunta y todavía no se sabe, todavía no hay ninguna confirmación, por así decirlo sobre el lanzamiento del segundo episodio o del lanzamiento en Occidente, en el resto del mundo por así decirlo, de este primer capítulo que solo está en Japón, como ya he dicho anteriormente la película tiene intención de ser estrenada durante el año 2017 y será producida por Toho en Japón y por Universal en el resto del mundo ya sabéis que siempre cuando empieza la película o sale del planeta de la Tierra y pone Universal pues esa es la que se va a encargar de hacerlo, ¿vale? es la que siempre se encarga de hacerlo casi todo Universal alguna de estas es la que siempre se encargan de producir estas películas tenemos que esperar un poquito, para el momento de este no ya que todavía el juego pues como que no ha salido a la venta ni en América ni en Europa y para hacer que el personaje, al menos de Detective Pikachu, sea algo más popular porque de todas maneras, como que si no tiene algo que ver con las cosas de Pokémon o no lo sabes, pues no vas a tener ganas, por así decirlo, de ir a ver la propia película como lo sabemos ya las demás películas de los legendarios, todas esas cositas que salen todos los años y nada más, es una misma noticia que me he encontrado lo quería traer porque seguro que a algunos de vosotros a la mayoría no os va a interesar nada la noticia pero me pareció muy interesante que quieran hacer una propia película no de lo de siempre, de ah, saturar un documento o lo que sea sino de Detective Pikachu con personajes reales, ¿vale? es completamente distinto a lo que hay tanto del anime y lo otro es distinto, por eso he querido tener esta pequeña noticia así que nada más, espero que os haya gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre, así que nada más gracias a todos por el vídeo, nos vemos los próximos hasta luego